¿Qué hay familia BIOA? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a recibir abono gratis. Ya les cuento de qué se trata. Se trata de la comunicación, la última comunicación que hizo Ancama sobre el COVID-19 y la situación del país de residencia de la empresa Ancama. Como bien sabrán, Ancama tiene su sede en Francia, país en el cual han tomado medidas respecto al COVID-19. Entonces, básicamente lo que ha hecho Ancama es que para que la gente no se aburra, entonces ha regalado un código el cual pueden ver en pantalla. Ese que está aquí, ese código lo podemos reclamar y aplicarlo a nuestras cuentas que tengan por lo menos más de tres días de creada. Este código nos dará una semana de abono gratuito a nuestra cuenta. Tenemos el código DOFUS MARS 2020, entonces vamos a proceder a reclamarlo. Bien, ya estamos aquí en DOFUS, voy aquí a mi cuenta a abrir, a conectarme para reclamar el abono gratis. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es irnos al icono de la tienda, damos clic y aquí en este espacio, acá le damos compra, compras, códigos y regalos. En este espacio, escribimos el código DOFUS MARS 2020 y le damos aceptar. Como pueden ver, nos dice felicidades, has recibido siete días de abono a DOFUS, hemos ingresado tu abono y tus orinas en tu cuenta. Ok, entonces para verificar que ya estoy, ya recibe el abono. Listo, ahí como pueden ver, ya posee abono debido al regalo que hizo Ankama. Así que, eso es todo lo que tienen que hacer, los invito a que lo hagan para que reciban este pequeño regalo que nos hace Ankama. Y disfrútenlo. Eso era todo. No olviden suscribirse al canal y seguirme en mi Instagram como Achinovioa. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.